Me sorprendió bastante, pero yo dije, bueno, a obedecer y a cumplir con las normas. Bueno, ya estábamos como acostumbrados, ¿verdad? A usar mascarilla. Yo estaba acostumbrada, digamos, lo había dejado de usar por un tiempo, pero la verdad no me molestó. Y bueno, ¿cómo te cuidas? Aparte de la mascarilla, ¿qué otras cosas haces para cuidar? Mantener el distanciamiento, me lavo las manos y todo eso. Esa vez es un poco complicado, ¿verdad? Como distanciarse de los amigos y todo acá. La verdad, sí, es bastante complicado porque uno ya está acostumbrado como a estar más cerquilla y así, pero toca. La verdad, al principio yo dije como que, ¿por qué? Si ya estábamos acostumbrándonos, pero al final, como se puso la cosa y todo eso, se necesitaba la mascarilla. Hay que ser un poquito conscientes. Sí, hay que ser conscientes sobre lo que está pasando ahorita mismo, sobre todo los jóvenes y todo lo que está pasando. Y un día, como hoy, que le decía igual a la muchacha anteriormente, están acostumbrados a andar ya todos en grupo y todo y hay que cuidarse un poquito más ahora. Sí, ahora hay que cuidarse más, más bien alejarse más, no tanto acercarse porque como estamos viendo los hospitales y todo está muy lleno. ¿Y tú cómo te cuidas? Yo me cuido lavándome las manos, no acercándome mucho, usando la mascarilla y intentando no tener tanto contacto con los compañeros. La verdad, sí fue sorprendente porque nadie se lo esperaba, ni nada, pero ya la costumbre está hecha, entonces, bueno, para algunos sí les cuesta, pero a otros no. ¿Y tenían mascarilla o tuvieron que correr en su casa para buscar mascarilla? Sí, bastante, porque no llaman por ningún lado, entonces... ¿Y cómo te cuidas tú? Ya, y manteniendo el protocolo y debido, haciendo las cosas correctamente y todo, a como se debe. A veces les decía a los compañeros, ¿verdad? A veces es un poco difícil cuando ya uno está acostumbrado a andar ahí en la pelota entre los amigos y todo. Sí, ahora es más difícil, pero ya estamos felices de estar en el colegio y de convivir, aunque sea con mascarilla y todo, pero es bueno estar aquí. Es mejor estar en el aula que no estar en la casa, dices tú. Ajá, sí, porque así uno estudia y aunque sea con mascarilla y todo, pues ya uno puede convivir aquí en el colegio bien. De esta manera respondieron tres estudiantes de la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Pérez Ceredón, tras tener que utilizar nuevamente la mascarilla para ir a clases, desde este lunes 17 de octubre y hasta el 31 de este mes, por disposición del Ministerio de Salud es obligatorio el uso de la mascarilla, con el fin de disminuir los casos por virus respiratorios en menores de edad. Hoy nos volvieron a tapar la boca, diríamos, verdad, este, vieras que me sorprendió ver la actitud de los muchachos, todos, 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 todos ingresaron con su mascarilla puesta, o sea, no hubo ni siquiera que insistir, al parecer estos niños culturalmente ya están hechos como para cambiar el chip rápidamente, y la verdad que creí que iba a ser como más reácido el cambio, y no, ellos, tanto los niños como los muchachos, pues, tomaron muy bien el asunto, y yo creo, niña Carmen, que un asunto así, pues, no nos queda más que obedecer, verdad, hay un principio bíblico, creo que está en Romanos 13, 1, 2, en donde indica que toda autoridad puesta en esta tierra viene o emana de Dios, y que, pues, hay que someterse, hay que hacerle caso a las autoridades, y en todo caso, ante, pues, el brote de tantos virus, yo creo que, si con esta medida logramos salvar al menos un niño, o un joven en el país, pues, ya valió la pena que nos hayan tapado la boca otra vez, entonces, ojalá que sean solo dos semanas, que podamos bajar un poco, este, esto es una alerta nuevamente, las pandemias siguen, los virus siguen, y uno como que baja la guardia, o sea, el ser humano, como que ya habíamos bajado un poco la guardia, y esto nos vuelve a despertar, dichosamente fue solo una semana, el curso electivo sigue como, como tiene que ser, y esperanzados en Dios, que las cosas nos salgan bien a todos, y que nos guarde a los niños, especialmente, de todo mal, de estos virus que azotan el país. Yo le hago caso a la doctora Arguea del Hospital de Niños, es lo más importante, ella manda. ¿Cómo toma usted la medida que otra vez, bueno, se hace obligatorio el uso de la mascarilla? Yo creo en la autoridad del Hospital de Niños, en lo demás no creo, pero en la doctora Arguea sí creo. Y por eso hay que estar cumpliendo para prevención. Totalmente, y los chicos lo entienden, es un esfuerzo de 15 días, y luego volvemos a la normalidad. Si no cumplimos con eso, volvemos al aula, a la casa, entonces, mejor hacer caso. Y cuidarnos, y seguir aplicando las normas de higiene, ¿verdad? Después, aunque no se use la mascarilla, está lavándonos constantemente las manos y todo. El distanciamiento, no aglomeraciones, el lavado de manos, y hacerle caso al Hospital de Niños, a la doctora Arguea, no a la gente que batea. El Ministerio de Salud levantó la semana anterior el receso escolar y estableció el uso obligatorio de la mascarilla en centros educativos y transporte público por un periodo de dos semanas, eso según la resolución de MRM 6661-2022. Esta decisión se basa en las recomendaciones técnicas del Grupo Técnico Institucional sobre enfermedades respiratorias.